Te siento respirar Lejos de tu lugar Hoy tuve un sueño con vos Que locos éramos los dos En los buenos tiempos Vos deseabas salir De tu eterno jardín Yo de mi tonto fumo Cuando encontrarnos era el fin Y la vida al motor La línea blanca se terminó No hay señales en tus ojos Y estoy llorando en el espejo No puedo ver A un hábil jugador Trascendental actor En busca de aquel papel Que justifique con acción Toda fantasía Que toca el saxofón Mientras su inspiración Baina tu forma de ser Y desintegra con luz Esta oscura prisión No hay señales en tus ojos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.